Seguimos con el contenido de Zona Automotriz Miren, hoy estoy sentado Una de las sillas que distribuye Tami's Store, la tienda tecnológica Esta silla, además de tener luces, conectores Para que la propia silla tenga su propio masaje Sí, efectivamente Usted la puede adquirir aquí en Tami's Store Miren, vamos a hablar de la vieja Managua En los años 1975-74 Circulaban en Managua unos automóviles especiales Estamos hablando de los Chevrolet Impala Estos vehículos eran los interlocales O sea, que hacían viajes entre Managua, Masaya, Managua, León Y estos vehículos fueron tan importantes en el transporte público Que hoy son icónicos Lamentablemente existen poquísimos en nuestro país En este fin de semana tendremos uno Pero Gina está conversando con uno de sus propietarios Este es un Chevrolet Impala del 65 Este vehículo es un vehículo completamente clásico Es un vehículo que está al 100% original Motor, todo su interior, todas sus piezas son originales Traeradas de las fábricas Chevrolet en ese año fabricó una línea de cuatro y de dos puertas En Nicaragua, por ejemplo, tenemos que este vehículo se usaba mucho con los interlocales Esos eran los interlocales de aquella época Exactamente, que mucha gente los tomaba en ciertos puntos Un punto era Montoya De Montoya hacia los departamentos De Montoya hacia el crucero, Ginotepe Y alcanzaban 6, 7 personas Un carro muy espacioso por dentro Valía 7 cordobas el pasaje Entonces, pero mejor lo vamos a ver de cerca Vamos a verlo porque estoy curiosa No consigo cómo cabían tantas personas dentro de ese vehículo Claro que sí, vamos a verlo Completamente espacioso Un vehículo que alcanzaban en su interior 3 personas adelante y atrás 4 mínimo Un vehículo por sus características bastante amplio, bastante espacioso Se usaban los asientos de butacas En ese tiempo eran butacas Y por ser un motor grande y demandante, pues por consiguiente consume bastante combustible Obviamente en esos tiempos la gasolina costaba un cordobas el galón Contra ahora que cuesta más de 100 y pico de cordobas el galón Entonces, pues ahora no es rentable andar uno de estos vehículos Pero más sin embargo son joyas que nos hacen recordar esos tiempos Aquí alcanzan unas 6 maletas fáciles Bárbaro Su equipo de enfriamiento es de aluminio Y también tiene los fanes para que le permita enfriar Porque es tan grande el motor que él hace que se caliente Teníamos que hacerle muchos trabajos de motor Está restaurado este vehículo Exactamente De motor, de suspensión Carrocería Piezas eléctricas Que pues obviamente como son carros antiguos Por los años Como todo, pues a los viejitos también les duele todo Entonces estos carros hay que estarlos cuidando más que un carro moderno El que quiera hacerlo, bueno, tiene que tocarse el bolsillo Para poder dejar el automóvil como originalmente se adquirió Exactamente Y ustedes puedan ver estas piezas automovilísticas en vivo, en directo y a todo color Así es, los esperamos Va a estar buenísimo Aprovechamos para felicitar a Zona Automotriz Sabemos el trabajo que hacen, excelente para los que nos apasionan los carros Miramos todos los sábados los programas Nos suscribimos al canal de YouTube Gracias Nelo Ya saben, los esperamos Nosotros vamos a continuar con mucho más contenido acá en Zona Automotriz